¡Solta al centro! ¡Rosso sigue! ¡Rosso sigue! ¡Rosso sigue! ¡15 a 0! ¡Se la pasa a Bamba! ¡Bamba! ¡1, 2, 3, 2! ¡Rosso sigue! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Tiro! 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 ¡Rosso sigue! Bahía, behavior, moda adentro ¡1, 2, 2! ¡Rosso sigue! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡18 gol! ¡Firma Godés! ¡Rosso sigue! ¡1, 2, 3! ¡Rosso sigue! ¡Rosso sigue! ¡Solta al limpar ¡Solta a 3! El número 5 lo consigue. 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 El número 5 lo consigue.